A continuación vamos a hablar del estado de salud de Leo Messi y los demás jugadores del Paris Saint Germain tras el comunicado oficial del equipo francés. Hablaremos del primer entrenamiento de los parisinos y del futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Leo Messi y de lo que está pasando alrededor del Paris Saint Germain con los nuevos casos de COVID. Los jugadores argentinos del Paris Saint Germain no volvieron a Francia en manada tal y como lo habían hecho el 23 de diciembre en el vuelo que los trajo a Argentina. Al menos eso se conoció este sábado cuando el avión que marchó hacia París se subieron Ángel Di María y Leandro Paredes aunque ahí no estuvieron ni Leo Messi ni Mauro Icardi. ¿Ellos se irán en un vuelo particular? Tal vez por ahora es una gran duda que hará la Pulga y su familia. El PSG jugará este lunes por la Copa de Francia. Es un hecho que Leo no estará. Habrá que ver si viajará para estar la próxima semana cuando el equipo de Pochettino viaje a León. La realidad es que hoy por hoy en Argentina hay una gran cantidad de contagiados y de gente que debe quedar aislada por contacto estrecho. Ante la incertidumbre y dudas generadas por la noticia de que Messi se quedaba en Rosario, en la noche del sábado se pudo ver a vecinos del 10 esperándolo para saludar en la puerta del country de Funes. Lo cierto es que en Francia no hay buenas noticias con la ola de contagios que azota en Europa. El club parisino informó este domingo que cuatro jugadores más, un integrante del cuerpo técnico, dieron positivo por COVID. Por cuestiones de protocolo no se informaron de los nombres. Antes de las fechas navideñas, Mauricio Pochettino dijo lo siguiente. Debido a la densidad competitiva de los últimos meses que tuvieron nuestros jugadores, quienes el 95% están envueltos en selecciones nacionales y sumando también a que estamos contentos con la forma en la que estamos trabajando, vamos a volver el día 1 de enero a trabajar y en el caso de los jugadores sudamericanos, para que puedan pasar las fiestas con la familia, volverán el día 2. Así lo explicó Pochettino. Y es que ya se sabe el motivo por el que Messi no se subió al avión de vuelta a París con Leandro Paredes y Ángel Di María y es que se ha confirmado su positivo por COVID. El argentino dio positivo en la última tanda de PCRs del PSG de cara a su partido de Copa de Francia ante el Vans. En un principio el club de la capital francesa había confirmado a través de sus redes sociales que cuatro de sus futbolistas estaban contagiados, aunque aún sin revelar de quiénes se trataba. Más tarde, a lo largo de la mañana del 2 de enero, publicó un parte médico en el que informó de que tanto el argentino como Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumazala serán baja para el duelo en el que los de Mauricio Pochettino son claros favoritos, por el mismo motivo que el ex del Barcelona. Además, hubo actualización acerca del estado de Neymar, que se encuentra lesionado. Dice así el comunicado, los cuatro jugadores positivos en COVID-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumazala. Respetan actualmente su aislamiento y están bajo el protocolo sanitario pertinente. Reza el texto emitido a propósito de los cuatro primeros. El afectado, cuyo nombre no salió a la luz, es el de un miembro del staff técnico, que también es positivo. A propósito de Neymar, el comunicado indica que continuará en Brasil hasta el 9 de enero, bajo seguimiento por parte de los servicios médicos del PSG. Quedan, eso sí, alrededor de tres semanas para que se reincorpore a las sesiones de entrenamiento, así que su entrenador le espera para las fases más importantes de la temporada. Y por otra parte, los jugadores que no están afectados por COVID ya se han entrenado encabezados por Sergio Ramos y Kylian Mbappé. El PSG regresó a los entrenamientos después de nueve días de vacaciones con Sergio Ramos y Kylian Mbappé entre los asistentes, pero sin los jugadores sudamericanos. Mauricio Pochettino tampoco puede contar con los senegaleses Idrissa Gueye y Abdou Diallo y el marroquí Achraf Hakimi, convocados por sus respectivas selecciones para disputar la Copa de África. El resto del plantel sí estuvo en esta primera jornada de entrenamientos de 2022, que se desarrolló en el Camp de Lolles, lugar habitual de práctica del conjunto parisino. El equipo se ejercitó en una sesión vespertina acondicionada por la amenaza de COVID. Acudieron al entrenamiento futbolistas como los italianos Marco Berratti y John Ligi Donnarumma, los españoles Bernat Ander Herrera y Sergio Ramos, el irlandés Wijnaldum, el alemán Draxler o el costarricense Keylor Navas, entre otros, junto a jugadores del equipo filial como Xavi Simons. Por tanto, este fue el entrenamiento, recordemos, que se hizo este día 1 de enero. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que a partir de este año ya 2022, es agente libre. El 1 de enero es sinónimo de júbilo, felicidad y alegría y para algunos también de libertad. Kylian Mbappé, que afirmó este verano querer salir del PSG, pasa a ser desde este momento libre de negociar con quien quiera. El futbolista francés termina contrato con la entidad del Parque de los Príncipes en junio de 2022, lo que supone que desde este mismo enero puede negociar libremente con el equipo que le plazca. A esto permanecen atentos muchos grandes de Europa, pero uno destaca por encima del resto, el Real Madrid. Desde Chamartín llevan ya tiempo pisándole los talones al ex del PSG y ha pasado prácticamente a convertirse en una obsesión. El propio futbolista reconoció recientemente en una entrevista para CNN que no iba a salir de la capital francesa este enero y que su idea pasaba por terminar allí la temporada. Sin embargo dejó en el aire lo que pasará después, hecho que parece acercarse aún más al Santiago Bernabéu. Y es que el Madrid no ha cambiado ni un ápice su plan por Mbappé y sigue con sus 40 millones de euros como prima de fichaje. El Madrid piensa pagarle a Mbappé una prima de 40 millones de euros por el hecho de firmar contrato con el club de cara a la temporada 22-23. Esto sucederá en verano, si nada se tuerce, pues después de una ventana de traspasos veraniega de 2021, en la que como decimos los menings lucharon por ficharle abonando traspaso al PSG, el delantero no ha renovado su contrato en el Parque de los Príncipes y es libre de negociar para encontrar nuevo destino. El diario ABC es el periódico que ha reseñado aquello de los 40 millones, que por cierto forma parte del plan inicial que los blancos esbozaban por el francés. Ya hace seis meses era la intención de la directiva encabezada por Florentino Pérez premiar así al joven por incorporarle al elenco del Santiago Bernabéu en caso de que lo hiciera sin necesidad de llegar a un acuerdo con su escuadra. La fuente previamente mencionada añade que el galo percibirá 21 millones por campaña cuando se sume a las filas de Carlo Ancelotti si el entrenador continúa en el banquillo de cara al próximo curso. En otras palabras, su desembarco le saldrá a la entidad por unos 61 millones en su primer año en España. El Real Madrid está en disposición para satisfacer estas cifras de sobra como ya demostró en verano de 2021 cuando sorprendió a todos porque pudiendo esperar directamente a 2022 para alcanzar un consenso personal con Mbappé buscó ficharle del PSG por cifras superiores a los 100 millones de euros. Por tanto, Mbappé que se acerca al Real Madrid nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!